Muchas gracias, señora Presidenta. Desde Compromís entendemos que no tendríamos que estar discutiendo esto, sino que al día siguiente de que se hubiera producido este fallo, el mismo ministro de Justicia tenía que haber salido al paso y haber pedido comparecer de manera urgente, para, en definitiva, explicar casos que pueden ser muy graves, porque, por ejemplo, alguien ha podido tener acceso a los antecedentes penales de muchísima gente. En ese sentido, nosotros entendemos que el ministro hace bien en comparecer a petición propia, pero entendemos que llega muy tarde. Y, por último, entendemos que en esa comparecencia tendría que explicar qué es lo que ha pasado y cómo se ha detectado, es decir, si han sido los propios servicios del ministerio los que lo han detectado o han tenido que ser ciudadanos anónimos los que han denunciado esta vulnerabilidad de este sistema. En segundo lugar, explicar las consecuencias que ha tenido. Es decir, alguien ha entrado, ha hecho uso de esa información, ha grabado. Yo creo que esto es especialmente relevante y, en fin, de una gravedad extrema. Por último, ¿quiénes han sido los responsables de este fallo? Y, lo más importante, ¿qué medidas se han tomado para que esto no vuelva a suceder? En ese sentido, entendemos que si había algún punto también justificado en esta diputación permanente era justamente este. Muchas gracias.